¡Va el paraguayo Chilabert! ¡Nadarro Montoya! ¡Los dos mejores frente a frente! Valoraciones individuales nunca me gustó hacer. No me preocupa tanto el hecho de ser el mejor, porque esto de última es un rótulo que te le ponen los demás. Yo digo que soy el mejor, no tienen por qué enojarse a nadie, porque en definitiva Navarro Montoya, Comiso o Goicochea pueden decir lo mismo y a Chilabert no le va a molestar. Yo puedo decir todo lo que yo quiera, a muchos le molestará, pero es la forma de ser mía. ¡Que vese la tensión, le va a pegar Chilabert! ¡Va Chilabert! ¡Teneles! Yo sentía que cuando Chilabert te metía un gol te calentabas más. Sí, pollo, no le debo la poquete ahora está más pacífico, está grande. Pero se calentaba.